. No te metas en mis conversaciones, Ángel de Brito no se cayó la boca y fue durísimo con. . Es difícil, en un medio como el espectáculo, lleno de competitividad, triunfar a menos que se tenga una fuertísima personalidad, pero, a veces, ni siquiera eso ayuda a superar los prejuicios ajenos, algo que está comprobando en carne propia Laurita Fernández. . La joven, que pasó de competir en el bailando en el sueño a ser jurado debe soportar una gran cantidad de ataques, tanto de sus compañeros como de los participantes del certamen que la cuestionan por cada cosa que hace o dice. . Con mucha más experiencia ante esta clase de situaciones, Ángel de Brito sabe manejar, usando la ironía, los ataques de los demás y no se toma nada en serio, de hecho, U es a la palabra para poner en su lugar, rápidamente, a quien quiere cuestionarlo. . En este caso, con mucho sentido del humor, el periodista le envió un mensaje clarísimo a uno de los participantes que podría traducirse como No vengas donde no te llaman. . . Por favor, arroba Julián Serrano 01 No te metas en mis conversaciones con tu madre. . . . . La réplica, divertidísima, generó una gran cantidad de comentarios todavía más picantes por parte de los cibernautas. . PornoCop, Ángel, ¿sabias que arroba Julián Serrano 01 Dijo que quiere golpear a los homosexuales amaderados? Te lo digo para que cuides a Polino. . ¿Qué se siente tratar con un millenial homofóbico? ¿Raro no?. . Silvia Star, Ángel pregúntale a tu angelita por qué le tiene tanta bronca a Laura si Laura no anduvo con el chato y la tal marca Soli porque su novio no le va a ver bailar. . . . . . . Ese tan genio ángel. Patricio Reyes, el rating de los viernes tienen que agradecérselo a Telefe que les da un día. Gracias por ver el video.